En el día de hoy fuimos sorprendidos de que el Ministerio Público se presentó a esta instalación y otras a realizar allanamientos, aun cuando su plazo está vencido, aun cuando el día 8 de junio a las 12 de la medianoche venció su plazo para presentar acusación. Inclusive ya en este inmueble habían realizado allanamientos cuando inició este proceso. Sin embargo, vemos que aun con un plazo vencido, donde no se deben de realizar diligencias de investigación, continúa el Ministerio Público de forma atropellante realizando estas acciones. ¿Pero han presentado orden? ¿Están de manera regular? De mi parte yo no he visto la orden porque cuando nos comunicaron no nos estaban permitiendo la entrada. Luego de mucha insistencia, mi compañero Francisco Franco está adentro, pero yo no tengo información, no me han permitido el acceso. Ok, o sea, tienen varias horas ya en la oficina. Sí, la llamada de una de las empleadas fue a las 11 de la mañana y ya creo que estamos cerca de la 1 de la tarde y siguen todavía adentro. Debemos de destacar que donde están ahora mismo, aquí, es donde funciona el Consejo de Defensa del señor Jean Alain Rodríguez. Ok, deme su nombre y su relación con... Mi nombre es Nelys Riva, parte de la defensa del señor Rodríguez. Perfecto, gracias. Gracias.